Muy buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase el día de hoy de Educación Cristiana. Espero que ya estén listos y preparados para aprender más de la Palabra de Dios. Espero que ya tengan su Biblia allí lista y si no, pues por favor vayan a buscarla. Antes de iniciar a meditar en la Palabra de Dios, quiero invitarlos a que cierren sus ojitos ahí en casa. Como siempre, con reverencia, con mucho respeto, vamos a hablar con Dios en esta hora. Cierren sus ojos. Amado Dios, estamos delante de tu presencia dándote muchas gracias Señor por tus bendiciones. En esta hora vamos a meditar un momento en tu Santa Palabra. Te suplicamos que prepares nuestra mente y corazón, que nos dé sabiduría Señor, para poder comprenderla e interpretarla de la mejor manera. Gracias por tu amor y por tu misericordia, porque nos has librado de muchos males. Nos encomendamos en tus manos de amor, confiando en que tú nos protegerás y nos librarás de todo mal. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien chicos, gracias por el respeto prestado a la oración. Ahora vamos a leer en Jonás. Necesito que busquen en su Biblia, donde dice Jonás. Aquí se distingue, creo que sí. A ver, vamos a enfocar. Bueno, vamos a buscar Jonás capítulo 1. Recordemos que el capítulo, cuando les hablo del capítulo, es el número más grande que aparece acá. A ver, me enfoca la cámara. Pero bueno. Vamos a buscar este capítulo 1. Espero que ya lo hayan encontrado. Y vamos a leer todos juntos. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Jonás huye de Jehová, es el título. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, Venid, y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres? Y él les respondió, Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y dijeron, ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué ellos sabían que huía de la presencia de Jehová? Pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿Qué haremos contigo para que el mar nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, Tomadme y echadme al mar, Y el mar se os aquietará, Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, Y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, Y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, Mas aún veré tu santo templo, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó y mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Muy bien chicos, hasta aquí vamos a dejar la lectura. Leímos Jonás 1 y 2. Me enfoco en esta historia para enseñarles el día de hoy, Como nuestro tema dice, que Dios es omnipresente. Y cuando Jonás estuvo allí, Desde que Jehová lo envió a Nínive, Dios estaba con él. Él estuvo presente allí, Cuando Jonás fue y compró el boleto, Y embarcó a Tarsis en lugar de ir a Nínive, Allí estaba Dios con él. Y también cuando la tormenta Embravecía cada vez más y más, Allí estaba Dios en el barco. Y cuando Jonás fue lanzado al mar, Allí también estaba Dios. Y aún cuando Jonás estaba dentro de este gran pez, Dios continuaba estando con él. Entonces chicos, yo quiero recordarles que, A donde quiera que nosotros vayamos, En el lugar en el que estemos, Dios va a estar con nosotros siempre. Aún ahora, Cuando por momentos nos sentimos desesperados, Por estar encerrados, Dios está con nosotros. Dios está aquí conmigo, Y está allí con ustedes, En su casa, Con su familia. Él sigue cuidando de ustedes. Dios está presente en todas partes, Porque él es omnipresente. Esa significa la omnipresencia de Dios, Que él está en todo lugar, Cuidando a todos nosotros. Y ahora vamos a aprender nuestro texto del día de hoy. Vamos a buscar en Proverbios, Capítulo 15, Versículo 3. Entonces, Como siempre les recuerdo, Cuando les digo el capítulo, Es este número, El número grande que podemos ver, Y el versículo son los números pequeñitos. A ver si puedo acercar un poco. Aquí está. Esto. El 15, Es el capítulo, Y estos números pequeñitos, Son los versículos. Muy bien. Pues entonces, Vamos a leer aquí, Y la palabra del Señor dice, Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y a los buenos. Este es nuestro texto del día de hoy. Entonces, Espero que lo repitan conmigo. Vamos a hacer, Los ojos de Jehová, Están en todo lugar, Mirando a los buenos, Y a los malos. Proverbios 15, 3. Lo vamos a repetir otra vez. Los ojos de Jehová, Están en todo lugar, Mirando a los buenos, Y a los malos. Proverbios 15, 3. Última vez, Los ojos de Jehová, Están en todo lugar, Mirando a los buenos, Y a los malos. Proverbios 15, 3. Espero que lo hayan memorizado, Chicos, Y como siempre les recuerdo, Que tienen que escribir el tema, El texto, Y hacer un dibujo de nuestra historia. Entonces, El tema es, Dios es omnipresente. Nuestro texto, Ya lo repetimos, Está en Proverbios 15, 3. Y hace su dibujo de Jonás. Bien, Sea en el barco, Cuando estaba comprando su boleto, Cuando el pez se lo tragó, Y estaba orando, O cuando el pez lo vomitó. Ustedes deciden, El dibujo que prefieran hacer. Y ahora, Vamos a aprender un canto, Y con esto también me despido. Que Dios los bendiga, Chicos, Sigamos orando y meditando, En la palabra del Señor. Dios le dijo a Jonás, Ven y predican y ni ven, Pues se salvaría, Lo rescataría, Era el tiempo de hablar, Jonás trató de huir, No quiso oír, El mensaje, Estando en el barco, Vino un gran viento, Una tormenta, Que no paró, Hijo nace estando en el mar, Dios envió un gran pez, Y estuvo dentro de él, Por tres días, Hasta que el oro, Hijo nace estando en el mar, Dios envió un gran pez, Y estuvo dentro de él, Por tres días, Hasta que el oro, Y clamó, Hasta que el oro y clamó Hasta que el oro y clamó